El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, negó que en Michoacán se hayan originado nuevos cárteles después de que fueran encontradas dos cabezas humanas en Uruapan. Cada que nosotros le demos difusión a una cartulina, a una manta, es hacerle el caldo detectivo a este tipo de organizaciones porque están logrando su objetivo. Dejemos que sea la Procuraduría la que haga las investigaciones, las que recabe las declaraciones. Sobre las declaraciones hechas por Servando Gómez, alias Latuta, en el sentido de la presunta existencia de 200 videos que inculparían a representantes de diversos sectores de la sociedad, dijo Paracuasar TV, Fátima Miran. El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, catalogó como un hecho aislado la decapitación de dos hermanos en Uruapan y negó que sean integrantes de alguna organización policial. Seguramente vamos a estar haciendo el conocimiento del ejercicio de la acción penal que vamos a realizar en contra de los probables responsables. Pero no representa mayor tema de que un hecho aislado corresponde a dos hermanos que son oriundos de la ciudad de Apatzingán, no son elementos de policía rural ni pertenecen a ninguna institución policial. El fiscal michoacano aclaró que las dos víctimas, identificadas como Gerardo Serafín Magaña y Pedro Serafín Mora, oriundos de Apatzingán, desaparecieron el domingo y se supo de ellos hasta localizar sus restos mortales en la comunidad de Tiamba de la zona rural de Uruapan. Gerardo Serafín fue identificado por exintegrantes de los grupos de autodefensa como miembro de los civiles armados que avanzaron a Apatzingán con una relación cercana a los hermanos Sierra Santana, conocidos como Los Viagras. Para Coasar TV, Sandra Sainz. El gobierno del estado busca reestructurar 9 mil millones de pesos de la deuda total de 16 mil millones que tiene con diversas instituciones bancarias, además de que espera la aprobación de la modificación al decreto 22 para utilizar un total de 2 mil 800 millones de pesos de manobras para el pago a proveedores, informó el secretario de Finanzas y Administración Estatal, Jorge Carlos Rodríguez Pueblita. Este tercer trimestre nosotros tenemos un gasto ejercido con respecto al presupuesto de 69%, lo cual es muy similar con respecto a los años anteriores. En rueda de prensa aseguró que existe un gasto ejercido del 69% y que se ejercerá el 100% al finalizar el año. Para Coasar TV, Fátima Miranda. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara, y el director general del Infonavit, Alejandro Murat, firmaron el convenio del programa Hogar para tu Familia, que no tenía antecedentes en la historia, con la cual se brindarán créditos para vivienda a más de 10 mil trabajadores del gobierno del estado. El déficit de vivienda en Michoacán se calcula en más o menos 500 mil hogares que se encuentran en el sector informal, debido a que no cotizan. El déficit es o alcanza las 300 mil viviendas según la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda de Michoacán. Los créditos serán otorgados a trabajadores que ganan más de 6 mil 500 pesos mensuales y que tengan más de dos años de antigüedad, así como menores de 69 años. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Agremiados a la delegación en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turistas, presentaron 15 denuncias penales por la retención de 25 autobuses por parte de normalistas de tres planteles. Asimismo, se precisó que las unidades ya fueron devueltas, al parecer en buen estado. Fueron 25 autobuses en total los que se acumularon entre Cherán, Arteaga y Tiripetío. Y nos lo regresaron el domingo en la mañana. En entrevistar a Arcadio Méndez, presidente de la Canapata, lamentó que aunque las denuncias resulten en la consignación de alguien, concluyen con el pago de una fianza. Para Coasar TV, Fátima Miranda. El presidente de la delegación Michoacán de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Francisco Javier Gallo Palmer, hizo un llamado a los legisladores locales a aprobar la modificación al decreto 22 que permitiría acelerar el pago de los recursos que adeuda el gobierno estatal a proveedores. Que dejen de estar viendo la forma de sacar raja política y que tomen un acuerdo en beneficio de la sociedad michoacana, porque no se nos debe a 400 empresas constructoras, se le debe a 50 mil gentes, o sea, le debemos a proveedores, albañiles. Es una red inmensa la que depende de nosotros. El dirigente empresarial expuso que es necesario autorizar el decreto para que Banobras reactive el crédito. Para Coasar TV, Fátima Miranda. La médico forense Graciela Delgado Luna, quien laboró más de 27 años en la Procuraduría General de Justicia del Estado, inició una huelga de hambre en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para exigir su reinstalación en la dependencia, luego que desde hace siete meses fue despedida por supuestamente no haber acreditado los exámenes de control y confianza. Yo puse la queja el 25 de octubre del 2011. Duró tres años con 20 días y este expediente se perdió y anduvo para acá y anduvo. Mientras que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, reconoció que sí se vulneraron sus derechos y que tratarán de disuadirla para que no ponga en riesgo su salud con la huelga. El Procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, dijo que la dependencia a su cargo no recibirá ninguna recomendación porque ahí no se aplican los exámenes de control y confianza. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.